El Programa de Vigilancia Global de la Atmósfera, GAU por sus siglas en inglés de la Organización Meteorológica Mundial, abarca alrededor de 100 países y tiene el objetivo de formar una Convención Global de la Composición y el Cambio Atmosféricos. En la montaña de Chacaltaya, en Bolivia, instalaron una Estación Global del Cambio Climático. A más de 5.400 metros sobre el nivel del mar se encuentra la montaña boliviana Chacaltaya, ubicada en la cordillera de los Andes, la cual ha pasado de ser una de las víctimas del deshielo para convertirse en un referente global para medir el impacto del cambio climático. Cerca de la cúspide, a unos 5.240 metros de altura del que fue un glaciar y en donde funcionaba hasta 2009 una pista de esquí, opera la Estación G.A.W. Chacaltaya, que por su ubicación y altura ha sido elegida por los científicos para medir gases y aerosoles de importancia mundial, habla el director del Laboratorio de Física de la Atmósfera de la Universidad Mayor de San Andrés, Marco Andrade. Tenemos que cumplir una serie de cosas en cuanto a la calidad de la información, a garantizar que vamos a estar de manera continua trabajando. El Chacaltaya ahora forma parte de la treintena de estaciones globales que hay en todo el mundo y desde donde se obtienen datos de mediciones sobre los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono o el metano, para que el Panel para el Cambio Climático de Naciones Unidas emita informes sobre el calentamiento global. A esta estación llegan masas de aire provenientes del Océano Pacífico, como también del Atlántico, del Amazonas y de las ciudades cercanas como La Paz y el Alto en Bolivia, lo que ayuda a entender lo que está pasando por el calentamiento global como por las acciones del hombre, según Andrade. ¡Gracias!